¡Suscríbete! 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 La noche de un sol Pídeme un concierto de polisas Pídeme que sea policía Pídeme hasta el centro de las tierras Doyme que dé mis manos Te volaría si quisiera Pídeme una copia de mi ser Pídeme la llave del cuerpo Pídeme mi ser Te explica de no poder estar sin ti Ni siquiera de a un instante A veces avise Pídeme Pídeme un concierto de polisas Pídeme 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 ¡Cocando! Muchísimas gracias. bebidas a base de agua son solicitadas en este momento para hidratar